¿Qué es la actividad de arte y lucha feminista? Les damos la bienvenida a esta actividad de arte y lucha feminista que ha sido organizada por las violetas, por las artistas que fueron afectadas el año pasado, el 8M, por las víctimas de la causa de Maura Virre, de los abusos sexuales de la Universidad Nacional de Cuyo, y estamos acá para reclamar que no haya más impunidad de hechos como los que ocurrieron en esta universidad y en esta facultad, y para evitar que esta impunidad lleve a perpetuar las discriminaciones de género. Víctimas en las instituciones públicas. Ellas ya han esperado un tiempo más que razonable. Ya es hora de que la justicia resuelva que podamos ir a juicio oral, que tengamos una sentencia justa para que ellas puedan sentir algún grado de reparación. porque cada día que pasa en este contexto de impunidad es un día tremendo de sufrimiento y de continuidad de las situaciones que se repiten en sus pesadillas y en sus vivencias cotidianas. Pedimos que se haga justicia, que la Corte de Mendoza se expida. Queremos juicio oral ya. Esta simbología que representaba la muestra fue lo que pretendieron destruir a estas personas. Demostraron con ello una carga discriminatoria por razones de género muy importante. Las artistas del 8M aún esperan que la justicia establezca la identidad de los agresores. Desde nuestro lugar es el signo de violencia. Dijimos, bueno, la violencia genera más violencia. Entonces, desde el arte podemos expresar un montón de cosas y acompañar todo este camino y toda esta lucha y derechos que han adquirido las mujeres a lo largo de la historia y que se reflejen las diferentes voces. Y bueno, planteamos hace un año realizar esta bandera que fue presentada en la Semana de las Artes como una performance. La idea era que cada uno, cada una de las artistas que participó tuviera su 50 por 50, que decíamos el pedacito entre todas, para construir una bandera y que siguiera creciendo dándole la posibilidad a distintas voces, ¿no es cierto?, de poder expresarse y de como seguir presente en ese lugar que se nos había dado. Que en el espíritu de esa cruz de Cristo está el espíritu de la Chacana. Es esta cruz que es la intersección entre la materia y el espíritu. Es el puente, es la comunicación de los mundos. Y a la vez trabajé sobre la idea de los femeninos, sobre la Pachamama, sobre la vida y la muerte. Y entonces, también trabajo con huesos pintados, porque no sé si ustedes sabían que en nuestra cultura huarpe, cuando los muertos cumplen un año, se desentierran y los huesos se pintan. Entonces, trabajando distintas tradiciones de nuestro Andes cercano y más lejano para el lado de Bolivia y Perú, es que trabajo mi obra. Entonces, quiero hoy que esos pedazos, que esa fragmentación, que el mundo material y que la mecanicidad de lo humano destruyen, se pueda reconstruir hoy.